Buenos días amigos, Lucio Percas, a todos. ¿Dónde nos llevó la imaginación? ¿Dónde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos? ¿Dónde nos dejó la primera luz? Reminó la semilla de tierra. En ella es el lugar donde nací. Las solas espirís se hubo. Son sus manos en mi pelo. Un re economy, un buracán de abismos. Pedicto, un recreo. El corte tuyo parece hablar El corte tuyo parece hablar El corte tuyo parece hablar Más bandejas de plata, mal infernal Es un temperamento natural Nunca nada cuesta, cero más De sol, de espiga y de seón Son sus manos en mi pelo De nieve, huracán y abismos El sitio de mi recreo Silencio, pies y cordura Dan aliento a mi locura Hay nieve, hay fuego, hay deseo Ahí donde me recreo Ooooooo Gracias por ver el video 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 No we can do Gracias por ver el video 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 No we can do 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 ¡Gracias! 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 ¡Toma, brava! Suéltate las trenzas cuando quieras Ven, me abre con la cara lavada No pierdas el tiempo en las maneras Que el rímel no hace a la mirada Te prefiero así, sin maquillaje Despojada de bisutería Sin trampas, sin trucos y sin traje No me interesa el mostrador del que la gente presume Estoy contigo por tu olor No por tu perfume No me interesa el mostrador del que la gente presume Estoy contigo por tu olor No por tu perfume No por tu perfume No por tu perfume No por tu perfume Una tercera Aunque tú no lo sepas He inventado tu nombre Me drogué con promesas Dormido en los coches Aunque tú no lo entiendas Nunca escribo el remite en el sobre No dejar mis huellas No dejar mis huellas No dejar mis huellas A que tú no lo sepas Me he acostado a tu espalda Y mi cama se queja Fría cuando te marchas Fría cuando te marchas Me ha blindado mi puerta Y al llegar la mañana No me di ni cuenta Y que ya nunca estabas Aunque tú no lo sepas Nos decíamos tanto Con las manos tan llenas Más cada día más flacos Inventamos mareas Tripulábamos barcos Y encendía con besos El mar de tus labios 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si me dejas probar un poco, no te vas a arrepentir. ¡Suscríbete al canal! 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 Y su forma de andar Olvidar que estoy tan solo La noche de Navidad La noche de Navidad